La música de la tierra caliente Hubo un lapso donde estuvo olvidada Todos los géneros que existen en esta región de la cuenca del río Alzas en Michoacán Son de estructuras virtuosas, elegantes, finas Y están viniendo muchos niños, niñas a los talleres Y mi sueño era de que tocar la guitarra yo pensé que nunca se iba a cumplir Pero se cumplió hasta ahorita Creo que es importante que tengamos en cuenta estas múltiples formas en las que el ser humano se expresa y siente Pues sí, básicamente eso, convivencia con el otro Compartir con el otro, sea familia, no sea familia Cuando hablemos de la música tradicional siempre estemos pensando que en el caso de la tierra caliente Está vinculada con el río, con el agua que corre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!